¿Tienes que puedo enviarlo para el día de la semana 14 cuando el soundtrack sale? Si es así, me va a caer a alguien. All right, gracias. All right, te amo, hermano. ¡Savage! ¡Savage! Pero muchos testigos que estaban dentro de la sala dicen que estaba sonriendo con su uniforme de la cárcel. No se sabe bien la razón por la cual hizo esto, pero lo que sí se sabe es que los abogados están intentando de todo para liberar a P. Didi, una cosa que están utilizando es acusar al gobierno de los Estados Unidos del por qué liberaron esos videos a la red y al internet para que se hablara de la reputación de Didi y arruinar así su carrera. Del video del cual se está hablando es en donde P. Didi está corriendo en el pasillo de un hotel para tratar de alcanzar a una mujer y hacerle cosas bastante horribles. Y obviamente esto no es nada por lo cual lo vayan a desestimar el caso porque todavía tiene muchas otras denuncias de muchas otras personas que no se van a retractar, pero algunos otros medios de comunicación están mencionando la supuesta lista que estaba a punto de salir a la luz con algunos otros nombres de famosas celebridades que también participaron en los actos horribles de las fiestas que hacía el rapero. Pero no estamos seguros si sí vaya a salir o no porque supuestamente también dicen que algunas personas están pagando muchos millones de dólares a estas víctimas para que no salgan a hablar de ellos propios, de los otros millonarios y de los otros artistas y pues poder así zafarse de este asunto. También en ese momento de la audiencia estaba la familia de P. Didi presente y le leyeron algunos cargos de los cuales se le estaba acusando, pero él todo lo negaba en ese momento. Y esto nos recuerda un poco a lo que sería el caso muy famoso que también ocurrió hace algún tiempo de Jeffrey Epstein cuando le preguntaron todos estos cargos en contra de él y él lo único que decía era que no iba a hablar sobre nada de lo que le estuvieran preguntando y se apegaba a la quinta enmienda, que no iba a incriminarse propiamente él y que decidía guardar silencio. Entonces amigos, al final del día todos sabemos que él es culpable de todo lo que se le acusa pero simplemente quiere salirse con la suya como es su costumbre de que siempre le dieron todo y lo que no podía obtener simplemente lo tomaba. Así que ustedes ya sabían de este tema amigos, vamos a tener que esperar un poco más para saber cómo se resuelve esto probablemente hasta el 2025 pero pues den sus opiniones allá abajo en los comentarios, dejen su like, suscríbanse, compartan. Adiós.